Y una boceta para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbies bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa mi compa un tabaco pa' un baizán El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar